Hay días particularmente difíciles en esta pandemia por COVID-19. Con la pérdida de dos de nuestros colegas en el día de ayer, se hace más complejo seguir haciendo esfuerzos por mejorar las condiciones. Sin embargo, con todo y el dolor que nos abruma, tenemos que decir que hoy Bogotá cuenta con 200.000 pruebas de tipo molecular que antes no tenía. Para dar una idea de lo que esto significa, a la fecha y desde el mes de febrero que empezó la epidemia, en Bogotá se han corrido alrededor de 13.000 pruebas. Hoy contamos con 200.000 más. Y esta semana vamos a comprar 200.000 más, ya estas de tipo serológico, para completar así 400.000 pruebas, 400.000 que nos permitirán llegar a muchísimos más territorios en la ciudad de Bogotá, que nos permitirán llegar no solo a los pacientes sintomáticos como hasta ahora lo hemos hecho, sino a la población en general, para conocer cómo está circulando el virus. Llegar a aquella población que está en particular riesgo, el personal de la salud, por ejemplo, pero también personas que trabajan atendiendo habitantes de calle, también personas como la Fuerza Pública, también personas que están en estos días en que todos estamos en confinamiento, están en la calle ayudándonos a soportar este difícil momento. Esperamos con estas pruebas contar con un mejor panorama epidemiológico y responder mejor como ciudad a este enorme reto que se nos ha impuesto.